Sábado, 8 de diciembre, desde la majestuosa China, el evento que resalta el talento y la belleza de la mujer en el mundo. Y nuestra hermosísima Verushka Bionizablevich lucirá con todo su esplendor para conquistar la corona de Miss Mundo 2018. Un evento único que nos sorprenderá en vivo desde China. Sábado, 8 de diciembre, 7 de la mañana. Venevisión, tu emoción. Venevisión, tu emoción.